Hola mis muñecas, ¿cómo están todas el día de hoy? Mi nombre es Karoli, para las que no me conozcan las invito a que se suscriban a este hermoso canal y aprenderán a hacer muchas recetas para tener un hermoso cabello este 2020. Mis hermosas, para estar totalmente pendientes de todos sus mensajes y las necesidades que ustedes tengan las invito a que me sigan a mi Instagram, arroba Karoli Ovalle, donde van a encontrar muchas cosas de cabello además de que vamos a poder hablar, me van a poder escribir y mandarme muchos mensajitos. El día de hoy, como dice aquí abajito, en el título del video, les voy a enseñar a hacer esta miel de beterraba o remolacha como le digan en sus países, además de que es muy buena para hidratar el cuero cabelludo la podemos aplicar solita, la sola miel la podemos aplicar para el cuero cabelludo cuando está totalmente reseco nos funciona aplicarla solita o podemos adicionarla a nuestras mascarillas. La miel de remolacha o beterraba ayuda a restaurar nuestro cabello seco, además de que es excelente para las puntas o el cuero cabelludo que está sumamente reseco o que tiene síntomas de caspa o resequedad es maravillosa para dar hidratación a nuestro cabello para la miel de beterraba o remolacha decidí aplicarle flor de hibisco como todas ya saben en los anteriores videos les he explicado que la flor de hibisco es sumamente especial para el crecimiento del cabello vamos a utilizar remolacha o beterraba como se llame en tu país vamos a cortar en trocitos la remolacha y ponemos nuestra flor de hibisco a cocinar con un vasito de agua hasta que hierva y suelte nuestro zumo después de que ya tengamos listo ya el zumo de la flor de hibisco vamos a colarla para que no nos vaya a quedar a ningún residuo de la flor que nos quede más o menos una babita, esa babita es la que suelta la flor de hibisco vamos a aplicar a nuestra miel de beterraba, vamos a aplicarle azúcar de gránulo suave ya tenemos listo nuestro frasquito donde vamos a preparar o a envasar nuestra miel de beterraba e hibisco buscamos un embudo para facilitar la envasada de nuestra miel vamos a empezar agregando la beterraba de primeras, después sigue azúcar, después beterraba, después azúcar, después beterraba y así sucesivamente vamos formando como una escalerita de azúcar y beterraba azúcar y beterraba hasta llegar al final de nuestro frasco puedes utilizar cualquier frasco que tengas en casa lo más recomendable es que utilices un frasquito de vidrio tratamos de dejar un espacio para aplicar nuestra mezcla de hibisco cuando ya tengamos listo les dejé el espacio para aplicar nuestra gel de hibisco ya que la gel de hibisco ayuda a promover el crecimiento de nuestro cabello cuando ya tengamos listo nuestro frasquito ya envasado con nuestra beterraba y el azúcar vamos a dejarlo por un día en el refrigerador después de que pase un día tú misma te vas a dar cuenta que el azúcar se ha derretido y ha empezado a ser una miel este remedio casero es capaz de frenar la caída y promover el crecimiento saludable de nuestro cabello ya que tiene coproteínas y minerales que nos ayudan a tener un cabello saludable y fuerte quería enseñarles a hacer esta miel ya que la vamos a utilizar en una de nuestras mascarillas entonces quería que supieran cómo se hace para cuando vayan a hacer las mascarillas ya tengan la idea de cómo hacer nuestra miel de beterraba e hibisco después de que ya tengamos lista la miel que ya la saquemos del refrigerador vamos a colarle los trocitos de remolacha o beterraba la vamos a colar bien para sacar el zumo de la sola miel les quería decir chicas que este tratamiento funciona solamente para mujeres que tienen el cabello oscuro las mujeres de cabello mono no se pueden aplicar eso porque les va a quedar su cabello rosado entonces les recomiendo que solo sea para mujeres de cabello oscuro ya tenemos colada nuestra miel y vamos a guardarla nuevamente en nuestro envase si te pica el cuero cabelludo o te está escamando o si te ha aparecido caspa utiliza la remolacha o la miel de remolacha para tratar este problema este vegetal contiene muchísimas propiedades enzimáticas que pueden sanar los problemas del cuero cabelludo quiero aprovechar la oportunidad para enseñarles a hacer un prepú súper especial para nuestro cabello este prepú lo vamos a lo vamos a hacer con dos sobrecitos de queratina en crema vamos a aplicarle aceite de argán puro a mí me encanta aplicar estos aceites son muy muy especiales ya que ayudan a hidratar las puntas de nuestro cabello si tienes el cuero cabelludo grasoso no es recomendable que te lo apliques en el cuero si no pues puedes aplicarlo normalmente vamos a aplicarle dos cucharaditas de aceite de coco y vamos a aplicarle dos cucharaditas de miel de beterraba e hibisco revolvemos nuestra mezcla hasta dejarla cremosita el prepú se aplica antes del baño lo aplicamos de medios a puntas si tienes el cuero cabelludo reseco lo puedes aplicar en todo tu cabello antes del baño del champón cuando tengamos ya lista nuestra miel la podemos guardar en el refrigerador la miel nos puede durar más o menos dos semanas teniéndola en el refrigerador te la puedes aplicar solita en tu cabello antes de irte a bañar para que te ayude a hidratar el cuero cabelludo bueno mis chicas hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado y tomen en cuenta cada uno de los pasos que les estoy enseñando no olviden que cada latido de tu corazón es diciéndote a Dios que te ama bye bye